El Comité Regional del PSOE se ha reunido este lunes con el fin de votar la lista electoral propuesta por la Ejecutiva Regional de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo. Una lista que tras su paso por el Comité Regional tendrá que pasar el próximo 28 de marzo, como el resto de candidaturas del país, por el Comité Federal. Quedando por darse este último paso, los socialistas presentarán la lista completa el próximo miércoles 18 de marzo. Lo que sí está claro ya es quién encabezará esa lista. Será el secretario general José Antonio Carracao, que ya pasaba por el proceso de primarias el pasado mes de octubre y ganaba la partida a su único competidor, Justino Lara. En lo que se refiere a la elaboración del programa electoral, el PSOE de Ceuta sigue trabajando en los últimos pasos de su conferencia política, el mecanismo escogido hace algo más de un año para establecer los puntos fundamentales hacia los que debe caminar Ceuta. Precisamente en unos días se celebrará el último de los encuentros de esta conferencia política, el que abordará el modelo de ciudad para posteriormente trasladar las conclusiones acordadas en cada una de estas citas al papel y trasladarlo a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.